Pero lo que ha pasado esta semana en la República Dominicana conlleva una profunda reflexión de hacia dónde va nuestro país. Hubo asaltos, hubo asesinatos en la capital, en el desastre de la fe. Lo hubo en La Vega, lo hubo en Moca, lo hubo en varias lugares del país y ahora una nueva modalidad de criminalidad que está ocurriendo que no conocemos en la República Dominicana, que son los desaparecidos. Gente que desaparece y que la policía toda lo ve y el número de desaparecidos va a incrementar. Nosotros hacemos un llamado al gobierno del presidente Luis Abriodero que le preste atención a eso que está ocurriendo en la República Dominicana. Ya no solamente son robos, ya no solamente son asaltos, el que está ocurriendo a la luz del día. Se aparecen plantas criminales, asaltan plantas, asaltan estaciones de gasolina y no hay manera de que la policía dé el trato de gobierno. La República Dominicana no está en condiciones de recibir una situación de violencia como la que está ocurriendo. Ponemos al servicio del gobierno toda la experiencia que tienen compañeras y compañeros dentro de las fuerzas del pueblo que han ocupado mandos, han ocupado posiciones de mando durante las pasadas gestiones del gobierno. Conocen el tema de la criminalidad y pueden colaborar en la solución de ese problema que hoy está generando inquietud, incertidumbre en el pueblo público. Gracias. 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 Gracias.